Otra encuesta más de último minuto, señores. Ustedes saben que las encuestas locales se han convertido siempre entre los partidos políticos en una diatriba. Que tú tienes tu encuesta, yo tengo la mía, en la mía yo gana, tú ya tú ganas. Y se dan las guerras de encuestas. Sin embargo, ahora ha trascendido una encuesta que el presidente no quería. Y no quería esa encuesta porque evidentemente no le conviene, pero lo que había trascendido es que dicha encuesta lo colocaba por debajo del 50% y se armó un pandemonio. Tanto así que la supuesta encuesta salió de un medio para otro. Lo voy a dejar hasta ahí para no puntualizar y entrar en rumores de chismes. Pero yo tengo los resultados aquí de la encuesta. ¿No? De lo que dio el estudio de la encuesta. Primero vamos a verlo desde el punto de vista de los partidos políticos. Y dice este estudio que, y esta es la preguntacito, si las elecciones fueran hoy, ¿por cuál partido político usted votaría? 40% por el PRM, 29% por el PLD, 18% por la fuerza del pueblo y un 10% por el resto de los partidos. Ahora, cuando usted le pone nombre, ¿verdad? De la candidatura presidencial, evidentemente, los resultados son los siguientes. Y hago la pregunta, cito. Si hoy fueran las elecciones presidenciales de la República Dominicana, ¿cuál opción usted votaría? Luis Sabinader, en primer lugar, con un 43.5%. ¿Me escuchen bien? 43.5%. Abel Martínez con un 27.7% y Leonel Fernández con un 19.2%. El resto, o no sabe, o elegiría otra opción, un 6.8%. ¿Qué es lo destacable de esta encuesta? Esta encuesta, este estudio, da un resultado parecido a lo que publicó Dick Morris, el reconocido estrategia gestor político extranjero, que ustedes saben que había dado una encuesta similar, no le daba un 43, sino un 46, 48% al presidente Abel Adel, pero lo que vaticinaba era una segunda vuelta electoral en la República Dominicana. Este estudio, usted encuentra, encuesta, que según la ficha técnica, se levantó entre el 25 al 28 de abril del año 2024, ¿verdad? A nivel nacional, con una muestra de 4.000 electores. Y el margen de error es de más o menos un 3% a nivel nacional. Ese 3% del 43.5 al presidente, si usted lo pone hacia arriba, le da un 46.7, muy cercano a lo que dijo Dick Morris. Ahora, ¿por qué yo comento esto? Yo comento esto porque, a diferencia de lo que ha trascendido en la mayoría de las encuestas, que han salido hasta ahora, que vaticinan que el presidente Abel Adel ganaría en primera vuelta. No solamente ganaría en primera vuelta, sino que obtendría un 65, la más reciente, la había ahora que la compartió José Ignacio Paliza, subió de un 65 a un 70, que la gente está cuestionando mucho esta percepción. Y yo soy de los que cuestiono la percepción, no necesariamente la posibilidad de que gane el presidente Abel Adel en primera vuelta, sino que no me hace sentido, a mí particularmente, no me hace sentido que, por ejemplo, a nivel presidencial participen en una encuesta, en un debate, perdón, la vicepresidenta, el candidato a senador del partido oficialista y el presidente, y salgan perdiendo y ellos lo que hacen es crecer en la encuesta. El presidente va a una entrevista, le plantean por primera vez una situación difícil para él, que es el tema de los Pandora Papers, da una información que no es cierta, que se evidencia que hay una mentira en lo que sucede, y esto en lugar de perjudicarle, le sube. O sea, cada vez que, en este tramo de la campaña, el presidente comete un error, pone un huevo, y la gente se indigna, los números le suben mágicamente. Y eso no me hace sentido. No quiero decir que no sea correcto, que no sea cierto. Es posible que la gente esté loca. ¿Tú me entiendes? Ahora bien, no es coherente, no es estadísticamente viable el hecho de que si usted estaba marcando un 53 y usted comete un error, usted aparezca con un 58. Y luego de eso, usted comete otro error, o va a un debate y pierde, pero pierde estrepitosamente, como pasó con la vicepresidenta, como pasó en el presidencial, ¿no? Que se salvó un match entre, un match de descalificación entre, entre Leónel y Luis, y le dejaron la cancha abierta a Abel, y el único que hizo propuestas ahí en el debate fue Abel, que evidentemente salió más favorecido del debate. Y cuando tú ves la próxima encuesta, el presidente no se mantiene ni siquiera estable, o baja un punto, no. Sube de 58 a 65. Tenemos más problemas aquí con el tema de Domenico Haitiano, viene Dick Morris hablando del tema, y sube a 70. Supongo yo que si pasa una carta de oferta, Dios no lo quiera, ¿verdad? Aquí ya llegará a un 100% el presidente, la república, según las encuestas que ello emana. Entonces, cualquier analista internacional, como Dick Morris, y ahora este tipo de encuestas que se filtra, porque repito, esto es una encuesta que me compartieron, ¿verdad? Que ya está corriendo en algunos grupos de WhatsApp y por las redes sociales. No es una encuesta que se elaboró con la intención de ser publicada. Es una encuesta de trabajo que se hizo, que hacen sectores de poder, el empresariado no apoya a un candidato o a un partido por lo que diga ese partido que tiene. No. Esos grupos económicos hacen sus propias encuestas y su consulta, para ver el panorama como está realmente, y ellos saber cómo se van a distribuir. Bueno, ellos miden, ¿verdad? El panorama, hacen el termómetro, bueno, te tiene tanto, déjame invertir, bueno, aquí te lloro un poquito más, te lloro un poquito menos, estoy frío por si acaso. En las dos o las tres posibilidades. Y trasciende que los números que estaban anteriormente en un 48, por debajo de un 50, después de los acontecimientos, aparecen en un 43. Usted dirá, bueno, usted lo cree o no lo cree, independientemente de usted lo crea o no, esto es más coherente. Más coherente porque si estaba marcando un 48 y pasa el debate y pasa la entrevista donde el presidente es grabado diciendo una cosa hoy y otra mañana, se supone que lo va a perjudicar. Y que aparezca de un 48, un 44, un 43, eso es más coherente a que al revés pareciera con un 65, un 70 como lo han publicado sectores del gobierno. ¿Tú me entiendes? Esto va a ser una oportunidad de estudio para los asesores políticos, los politólogos y todo el mundo que se interesa en este asunto de las campañas electorales y las encuestas para estudiar este fenómeno. Porque estamos ante un fenómeno. Un fenómeno de encuestas que dicen que el presidente tiene una gran aceptación y que cuando tú sales a la calle, pues, eso contrasta con las caras de la gente y las opiniones que la gente te da. A mí en el supermercado me han parado muchísima gente a hablarme de la situación y de los precios y que no saben cómo es que este presidente va a ganar y qué es lo que no vamos a hacer. Gente que te para espontáneamente. Y ves las conversaciones en las filas de los bancos. Es decir, son dos cosas que contrastan. Y aquí nosotros vivimos en el 2016 ese asunto. Hubo un presidente con altos niveles de popularidad y que cuando salías a la calle eso se correspondía, se percibía. De hecho, los adversarios de Danilo Medina en ese entonces lo que hicieron fue no hablar, no hablar. Incluso comunicadores adversarios a Danilo Medina. Recuerdo yo, Uchilora, ¿ustedes recuerdan los discursos de Uchilora? Eran discursos moderados en cuanto a Danilo Medina. Les reconocían muchísimas cosas. Pero se daba a entender de que correspondía con la realidad esas encuestas. Y así pasó. Ahora digo que es un fenómeno de estudio, pero que fue testeado en las municipales, Mario Herrera. Y ahí es donde yo tengo mis dudas. Porque en las municipales se dio. Es decir, lo que predicaba el presidente de la república, vamos a ganar con un 70%, pues se dio. Entonces, lo que yo creo es que estos tipos se han buscado unos matemáticos y ya han valuado en números porcentuales. El dinero invertido. Es decir, ya ellos saben, matemáticamente, la inversión de un millón de dólares en compra de voluntades, en compra de cédulas, en bonos de solidaridad, de superate. Todo eso lo contabilizan. Dicen, bueno, esto es un millón de dólares. ¿Qué porciento me representa eso en una encuesta? Y ya a partir de ahí le han sacado el margen de error que ese millón de dólares puede tener. Es decir, la gente que coge el dinero, pero que al final no vota por él, sino que vota por el otro. Pero también el que coge el dinero y sí vota. Para mí ellos como que han calculado todo eso. Entonces, cuando dicen, bueno, vamos a invertir un millón de dólares. Estoy diciendo un millón de dólares, pero la cifra es astronómica. Este millón de dólares me representa a mí, ya con su margen de error, un 5%. Un 5% de compra. Y ya entonces, eso en las municipales para mí pasó eso. Por eso el presidente dice, no, vamos a sacar un 70%. Porque la inversión que yo hice me da para yo sacar un 70%. Es decir, estamos ante, pudiéramos estar, es lo que yo estoy especulando, pudiéramos estar ante los tipos que crearon este mecanismo y que ya tienen el valor exacto, con su margen de error del dinero invertido. Es decir, comprar elecciones. Sí, pero hay una diferencia, Maracayo. Porque ahí, cuando tú hablas, por ejemplo, que el presidente hablaba un 70%, él, aunque se refirió en el porcentaje electoral, porque esa victoria municipal proyecta la presidencial, lo cierto es que ese 70% fue en escaños, no en votación. Cuando tú bajas los números brutos de la cantidad de votos que obtuvo el PRM, te das cuenta que no llegó un 50% de los votos emitidos. Ahora, superó el 70% de los escaños obtenidos, porque tú ganas por la mínima. Entonces, ¿qué es lo que vio el presidente estratégicamente ahí y su partido? Lo que vio es que en obtención de candidaturas en las municipales, pudo ganar el partido, pero no rebasar el 50% más uno. Y esto es peligroso en este contexto, en las presidenciales. ¿Por qué? Porque aunque él gane la mayoría de las senadorías y la mayoría de las diputaciones, si no rebaja el 50%, él pierde las presidenciales. Y pierde su primer contienda, que es la primera vuelta, porque hay que entender que si el presidente no gana la primera vuelta, perdió, porque eso es lo que se estila en un país presidencialista, el presidente de la república se va a reelegir y la confirmación de que lo está haciendo bien es que se realiza la primera vuelta. Si no se realiza la primera vuelta, es una primera derrota. Y si él, por ejemplo, para que tú entiendas, sucede lo mismo que en las municipales, donde obtuvo el PRM el 70% de los escaños, así mismo sucede, y coge la misma cantidad de votos, el presidente no gana en primera vuelta. Entonces, esto es lo que está tratando de evitar ahora con la nueva estrategia. Yo te digo, te agrego algo del detalle, por ejemplo, de la encuesta ahorita. Mira, esta encuesta, que le da un 43.5% al presidente, señala que en ese periodo, con relación a la medición que habían hecho este mismo grupo, anteriormente, bajó 5.5%. Eso fue, eso es, en abril, luego del debate. Dice que Abel subió 4.7 y que Leonel subió 2.8. Aquí te recoge, bueno, le fue bien a estos dos y le fue mal al presidente, a grosso modo, con relación a los acontecimientos recientes. Lo que te recoge con esto, ¿qué quiere decir esto? Que esto te refleja, estos datos, de esta encuesta que estamos analizando, te refleja un efecto negativo para el partido de gobierno y para el presidente, con relación a su candidatura en este contexto. Entonces, ¿qué sucede? Por eso que Danilo Medina, por ejemplo, dijo recientemente en una actividad política, dice, las elecciones no están decididas, salgan a votar. ¿Por qué? Porque la abstención favorece al gobierno. ¿Por qué Danilo dice eso? Porque llevando la misma cantidad de votos, tomando como bueno y bueno lo que tú expresas de la cantidad de recursos que se mueven, que ellos saben qué porcentaje, qué cantidad de votos significa eso. Llevando la misma cantidad de votos que llevaron en las municipales, el partido de gobierno, si se queda cojo con 48%. La única forma de subir ese porcentaje, si no tienen más votos, es que vaya menos gente a votar. Del contrario. ¿Por qué ese 48%? O más dinero, Mario Herrera. ¿Eh? Más dinero. Que represente más puntos. No, pero es que, oye, lo que pasa. La capacidad de movilización es la misma. Si tú le llegas a un punto en que tú metes más dinero, tú no vas a fabricar más gente. Porque había dinero suficiente para comprar, para que sea un 70%. O sea, ya todo el recurso que se gastó, ¿verdad? Se invirtió, se consiguió todo el voto que se iba a conseguir con dinero. Entonces, tú tienes que ser estratégico. ¿Qué están haciendo ahora? Para que tú entiendas, para que tú digas mi análisis. ¿Cómo ellos capitalizan eso para obtener más votantes? Bueno, vamos a obtener dirigentes. Por eso que tú ves que recientemente se juramentan ahora más diputados, más exregidores, inclusive se está reclutando en el partido de gobierno ¿no? Aquellos que fueron candidatos que perdieron. O sea, ex-candidatos a regidores que perdieron se están juramentando en el PRM. ¿Por qué? Porque eso significa una cantidad de votos que ellos en las pasadas no pudieron capitalizar. Porque esa gente se candidatizaron en su partido. Entonces, tú me entiendes. Bueno, esta es una forma más efectiva de yo invertir los recursos. Bueno, yo capitalizo. Este ex-regidor, este ex-candidato a diputado, este ex-candidato alcalde que perdió en la oposición, vamos a captarlo. Porque ya esa estructura, me asegura, es que hay cantidad de votos que yo no tenía. ¿Me entiendes? O sea, esa forma, esa metodología de capitalización de estructuras políticas es lo que va a hacer que el partido de gobierno pueda rebasar esos 2, 3% que le faltan en las municipales y que aparentemente se ha incrementado después del debate, después de las situaciones que se ha visto el presidente. Entonces, eso, la única forma de tú contrarrestarlo ahora es con abstención. Entonces, para la presidencial es un país que no acostumbra a abstenerse tanto como en las municipales. Lo que se proyecta es que en esta contienda electoral vaya a votar alrededor del 70, 75% de los electores. Eso implica, eso implica que van a votar alrededor de 6 millones de personas, 5 millones y medio de 6 millones de personas. Y de 6 millones de personas, para tú ganar en primera vuelta, estamos hablando de que el presidente tiene que obtener al menos 2.8 millones de votos. 2.8 millones de votos. Recuerda que Luis sacó, por ejemplo, en el 16 cuando perdió Danilo, 2 millones de votos. Y eso significó un 35%. Cuatro años después, en el 20, obtuvo 40 mil votos más. Y eso significó un 52%. ¿Por qué? Por la abstención. ¿Qué quiere decir eso? Que la abstención le convino a Luis Abinadre en ese momento porque los que no fueron a votar no fue por castigo a Danilo y al PLD. No nos queremos a gente ahí. No fue que se sumaron a Luis. Los que se le sumaron a Luis y al PRM fue su misma estructura. Ahora, los que habían votado históricamente por Danilo, los que reivindicaron a Danilo en el 16, lo abandonaron en el 20. Entonces, ¿qué pasa ahora? Si tú ves los números de las municipales, fue casi también un poquito menos de 2 millones de votos. ¿Cuánto sacó a Abinadre en el 20? ¿En el 20? 2 millones, 2.1%. 52% y algo. Bueno, miren algo, señores. Lo que estaba diciendo de que ya ellos saben el número porcentuales que vale un millón de dólares repartidos con su margen de error y todo eso. Lo que quiero decir es que aquí hay, y no nos podemos llamar a engaño, aquí hay un colchón que los políticos saben que es una cantidad de personas que venden su voto, que están esperando el día de las elecciones al que más de que lo venden. Lo hay. Y son muchos. Y ese porciento puede ser fácilmente un 5% o más. Y fíjense ustedes, en el 20, Abinader se fue por menos de 3 puntos ganó las elecciones en primera vuelta, ¿no? Por menos de 3 puntos. Con todo el rechazo que tenía el PLD, la clase media que se volcó masivamente en contra del PLD, y solamente Abinader pudo tener 3 puntos por encima para irse en la primera vuelta. No, no, pero miren lo que sacó el PLD, un 38. Sí. O sea, vino de sacar un 62 hasta un 38. Fue mucho lo que perdió. Sí, pero miren, miren el riesgo que representa este tipo de colchón, este tipo de personas que venden su voto, el riesgo que representa. Si los funcionarios del PLD en el año 2020 no se hubiesen asustado tanto como se asustaron y hubiesen invertido más dinero, señores, un 3% nada más. Si hubiesen invertido más dinero, ¿qué dinero tenían? Porque tenían dinero, ¿ah? Están 16 años en el poder, acumulando fortuna. Abandonan a Gonzalo, es verdad. Si hubiesen invertido más en ese colchón, porque estas personas, repito, no tienen ideología, es el quien más ve. Y todo el mundo aquí vio en el año 2020 que el PLD y muchos dirigentes se quejaron de que no llegó la logística. Y en la fila tú veías los delegados del PLD rezagados, quejándose, y el PRM con un millón de delegados alegres, contentos, con los bolsillos llenos de menudo. Y solamente sacaron por encima de un 3% para llevarse, para irse en primera vuelta. Si el PLD hubiese invertido un poco más, la historia hubiese sido diferente. Lo que quiero decir con esto es que eso lo ha identificado muy bien el PRM. Muy bien. Y ahí es donde él está invirtiendo. Ahí es donde el PRM está invirtiendo su dinero, en comprar esos votos de esa gente que puede decidir elecciones. Yo creo que la real moneda de cambio está en el pacto de impunidad que ha tenido que realizar el presidente Danilo Medina. Por default, el presidente Leonel Fernández, porque como bien sabemos, el presidente Leonel Fernández fue aliado de Luis Abinader para llegar al poder. Sin Leonel Fernández no hay un Luis Abinader en el poder, eso lo sabemos todos. Y de hecho, muchos de los comunicadores que son afines a Luis Abinader, o por lo menos, digamos, a esa agenda, ¿no? Dejaron de atacar a Leonel Fernández en ciertos momentos de la campaña pasada y todos los cañones enfilados hacia el PLD. Yo lo que pienso es que la moneda de cambio o de lo que está seguro el presidente Luis Abinader es que el PLD, para mí, el PLD que es el que está en segundo lugar, de acuerdo a las elecciones de febrero, pues, él está apostando a que no mueva su maquinaria. Porque si el PLD mueve sus estructuras, como ya habían explicado Maracayo en la real política, ¿verdad? Si la mueve, puede ocasionar serios problemas. Ya sea a favor de su candidato o de el que supuestamente tiene más posibilidades de la oposición, que es Leonel Fernández a nivel tácito. Pero yo creo que está apostando Luis Abinader a que no muevan sus estructuras, a que pase lo mismo de febrero, que se guarden. Todo está perdido y eso. Yo te voy a decir una cosa. Yo no creo que esté en un 70%. Es más, lo veo hasta difícil el 60%, el 62, el 63, que quiere romper el récord de Danilo Medina. Me dicen que si él pasa la frontera del 50 más 1, todo está consumado porque eso es lo que él quería. Sí es cierto. Sí es cierto. Ahora bien, para mí no es la misma legitimidad tú ganar con un 52, igual que en el 2020, con la oportunidad de llegar y coronar mucho más cuando estaba harto el pueblo, tú lo palpabas, estaba harta la gente. Con una revolución a favor. Claro, con harta la gente del PLD y 20 años de gobierno, que ahora saques el mismo porcentaje. Para mí no está revestido de la misma legitimidad de esa victoria. En caso de que Abinader no llegue siquiera el 60%. Abinader saca un 54%. Y aunque es un triunfo legal, ¿no? Un triunfo con todas las de la ley no tiene la misma legitimidad porque usted se me está vendiendo con un 70% inclusive. Así que ojo con eso. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita y darle me gusta para seguir creciendo.